Hay muchos hombres que a veces se preguntan como que ¿Cuánto sería lo máximo que un adinerado llegaría a pagar por una mujer? ¿Cuánto es lo mucho que ha llegado a pagar arcángel de adinerado por una mujer? Pues al principio cuando estaba pelado daba 50 mil Ahora que estuve en el medio regalaba 500 Y ahorita pues hasta 2, 3 millones de pesos Máximo en Medellín una vez que fuimos que había unas modelos muy bonitas Estaban escasitas de ropa y necesitaban bastante plata para la ropa Les regalamos 5 millones de pesos Me le digo que le coloco una peluca papi que ahí está la plata Ahí está la plata